Perfecto. Está en la bodega. Nuestros hombres están ahí esperando instrucciones. Pero si ya saben lo que tienen que hacer. ¡Que lo traigan de una vez, carajo! ¿Y qué vas a hacer? Es el maldito. No va a ser fácil certificarlo. Vos lo dijiste. Porque es el maldito. Aunque no sea fácil, hay que terminar con él. Pero ya fallamos una vez. No podemos volver a equivocarnos. En el libro sagrado está la respuesta. Debemos volver a interpretarlo para poder destruirlo. No hay tiempo para eso. No hay que matarlo antes que reaccione. ¡Ay, Chagüe! Estábamos esperando tu llamado. Lo pongo en altavoz. Y yo esperaba que cumplieran la tregua. Estábamos en paz y lo arruinaron todo. No habrá paz en este pueblo hasta que no cumplamos con tu destino. Sacrificarte. Mi destino es liderar la causa. Y yo estoy cumpliendo con él. Ustedes deberían aceptarlo. Y respetar mi autoridad. Una vez que decidimos sacrificarte, ya está muerto para nosotros. Mientras ustedes ven en mí solo una sombra, yo puedo saber quién es cada uno de ustedes. Regina. Una mujer desorientada que no puede distinguir entre sus fantasmas y la realidad. Vicente, un pusilánime que vive de las miradas. De otros que le entregan con desprecio. ¿Y tú, Octavio? Un mediocre con aires de grandeza. Y Rafael, un pobre y triste traidor. Señor, nunca enfrenté enemigos tan débiles. Y ustedes nunca enfrentaron un enemigo tan poderoso. El destino de ustedes está marcado con dolor. Esto es una guerra santa. Y todos sabemos quién va a ganar. Felicio, ¿estás acá? ¿Qué te pasó? Vivía, ¿cómo estás? Mi amor, ¿qué te hicieron? Estoy bien, estoy bien. Ahora, quiero irme de acá a estar contigo, con Jan, con mi familia. Fue Octavio, ¿no? ¿Fue hablar con vos? Fueron sumatones. Me secuestraron, me golpearon. Fue una pesadilla. Ay, mi Dios. Ya estoy bien. Ven y vamos a casa. Te quiero decir una cosa. ¿Qué? Te juro que nunca más me voy a alejar de ti. Vamos a casa, mi amor. Ya lo sé.